Miles de venezolanos radicados aquí en nuestro país participaron en esta consulta popular convocada por la oposición para rechazar esta Asamblea Nacional Constituyente que ha propuesto el presidente venezolano Nicolás Maduro. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Caterina Hernández. Adelante. Ya cuando han pasado cuatro horas desde que se inició este proceso de consulta popular de venezolanos en República Dominicana, un proceso que se lleva a cabo en más de 70 ciudades en el mundo y por supuesto en el país suramericano. Ya son cuatro las cuadras que están totalmente llenas de ciudadanos que han decidido venir a manifestar su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. Vean ustedes el ambiente que se vive acá. Cuando ven un medio de comunicación, por supuesto, levantan sus manos, levantan sus banderas. Han venido familias enteras. Me refiero a la calle Emiliano Tejera, el cruce con la arzobispo Meriño. Recuerden que el lugar donde está este punto soberano es específicamente la calle Isabel la Católica. Por lo tanto, es toda una manzana llena de personas que han llegado acá. Voy a tratar de consultar con algunos de ellos. Muchos incluso también están grabando con sus teléfonos celulares para relatar qué es lo que ocurre durante estas horas. Voy a consultar a esta señora. Buenas tardes ya, señora Mediodía. ¿Cuál es su nombre? Erna Márquez. ¿Por qué ha decidido venir a esta consulta popular? Bueno, porque es un derecho que tenemos todos y queremos a Venezuela libre. Queremos otra Venezuela que hemos tenido siempre por muchos años. ¿Vive usted acá en Santo Domingo? En este momento sí estoy ahorita aquí. ¿Hace cuánto tiempo está acá? Tengo año y medio prácticamente. ¿Y tiene alguna esperanza de que la situación va a cambiar una vez se lleve a cabo esta consulta? Estamos aquí para esto, en esa esperanza. Y es que va a ser así. Ante todo Dios. Bien, muchísimas gracias. Consultamos a más personas que se encuentran en la fila. Vean ustedes el ambiente cívico. ¿Hay alguna presencia de funcionarios de la AMET, de la Autoridad Metropolitana de Transporte, quienes están resguardando, por supuesto, que la circulación de las calles, que como ven ustedes, se mantiene sin ningún inconveniente. El tránsito está perfecto por la calle. Sin embargo, en las aceras, estos venezolanos han decidido venir a este proceso. Hola, señor. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Luis Marín. Señor Luis, ¿por qué ha decidido venir el día de hoy? He venido a expresar mi apoyo. Tengo hoy día cinco meses en República Dominicana. La situación en mi país está muy complicada, muy comprometida. Y bueno, quiero apoyar mi voto y expresar mi afecto aquí por todos mis compatriotas. ¿Su familia está en Venezuela? Parte está aquí. Tengo hermano, cuñado, sobrina acá, pero estoy ahí y de resto estamos solos acá. ¿Cómo ha recibido al dominicano con el que usted habla día a día? ¿Qué le dice con respecto a la situación de Venezuela? ¿Cómo se ha sentido usted en este país? Sí, bueno, le he tenido muchas cosas que explicar de dónde comienzan todos los problemas. No viene solo desde Nicolás Maduro, sino desde Hugo Chávez, desde que comenzó esa era de Chávez hasta tiempo para acá. Y de cómo explicarle de cómo es la escasez, la inseguridad, el costo de la vida, que eso nos ha complicado a todos nosotros. Para quienes dicen que este proceso de consulta no es vinculante, que es simbólico, tal y como es, ¿qué puede decir usted al respecto? Bueno, esto es una gran impresión. Para mí, sé que es algo no vinculante, pero es una impresión para aquí, para todos los dominicanos. Y observen que aquí estamos, vamos a decir, rastreados por nuestra libertad, por lo que nosotros estamos luchando desde hace un tiempo. Bueno, pues ahí está, rastreados con la libertad, han sido las palabras de muchas de las personas que han venido acá. El grupo de organizadores dice que a las 10 de la mañana, más de 1.300 boletas se agotaron. Tuvieron que imprimir muchas más y han dicho que las expectativas han sido superadas por mucho. Esas son sus palabras. Este proceso se va a seguir llevando acá hasta las 5 de la tarde. Son tres preguntas, por supuesto, que la gente debe responder. Es un proceso manual bastante similar a los procesos electorales oficiales en el país suramericano. Procesos que, por supuesto, cuando son de índole presidencial, ocurren también en los países para la diáspora que se encuentra fuera de Venezuela. Sin embargo, nosotros vamos a continuar acá en CDN, transmitiéndoles a ustedes todos los detalles. Repetimos, no hay ningún incidente que reportar. Ana Rocina, yo no sé si tú tengas alguna pregunta desde el estudio. Tenis, quería saber, en otros puntos, porque está allí en la zona colonial, pero en otros puntos de la Santo Domingo o de la República Dominicana, ¿tienen la oportunidad los venezolanos de ir a manifestar su voluntad? Sí, sí, Ana Rocina. Específicamente el segundo punto de la ciudad capital es específicamente en la calle Padre Claret. Esto es en el cruce con la avenida John F. Kennedy. También el proceso se está llevando a cabo allá desde las 8 de la mañana y permanecerá hasta las 5 de la tarde. También en Santiago hay otro punto soberano, así lo han llamado la Mesa de la Unidad Democrática. Hay varias páginas. También la utilización de las redes sociales ha sido fundamental para la organización de este evento, que repito, no está organizado por el Consejo Nacional Electoral Venezolano, sino por la ciudadanía activa, que desde hace 15 días decidieron organizar el proceso. Otro de los puntos soberanos está en el este del país, específicamente en Punta Cana. ¿Cuáles son las cuentas por las que usted puede enterarse de todo lo que está ocurriendo con relación a este proceso? Por supuesto, acá en CDN Canal 37 y también en las cuentas Venex, SD y venezolanos en RD. Ellos por allí están haciendo todas las aclaratorias. Cualquier duda también, por supuesto, a través de la señal de CDN Canal 37, Ana. Bueno, Catherine, muchísimas gracias por tu reporte y, por supuesto, aquí pendientes, dando seguimiento a este proceso que involucra al pueblo venezolano. Gracias por ver el video.